Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones de jueves aquí en RTA Noticias. Comenzamos nuestras informaciones, los hechos noticiosos más importantes ocurridos en este departamento con un acto realizado por la iglesia católica en la catedral de elección. Allí se ha firmado como hace cuatro años el pacto ético entre los candidatos a la alcaldía de Bayupar y la gobernación de César. Este pacto busca que se garantice que los elegidos puedan trabajar de manera transparente en cada uno de los cargos. Comenzamos nuestras informaciones, bienvenidos. El César elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Como un acto del compromiso con la ética y la transparencia durante el proceso electoral, los candidatos a la gobernación del César y a la alcaldía de Bayupar realizaron la firma del pacto ético por la buena política, evento que tuvo lugar en la catedral santo de Seomo la mañana de este jueves 7 de septiembre. Hemos venido a decirle a la iglesia católica, a las autoridades administrativas, a las autoridades electorales, que nosotros nos sumamos a esa iniciativa y refrendamos ese pacto con compromiso, con responsabilidad y especialmente con vocación. Este evento fue promovido por la diócesis de Bayupar en cabeza de Monseñor Óscar José Vélez y Sasa. Por supuesto, asumiendo desde el servicio público a partir del próximo 1 de enero, si Dios nos los permite y el departamento del César refrenda esta iniciativa, trabajar por cerrar las brechas, por seguir apostándole a la inversión social, por hacer de este territorio un César amable, próspero, incluyente y especialmente muy productivo. Cada uno de los candidatos presentes en el recinto religioso estampó su firma en el documento que los comprometió a desarrollar un proceso proselitista bajo las conductas del respeto. Con el objeto de firmar un pacto de no agresión, un pacto de que ellos se entiendan entre ellos mismos y que obviamente que gane el mejor, que gane el que el pueblo exprese, tanto de Bayupar como de los 25 municipios que eligen al señor gobernador. En esta actividad participaron además de los candidatos, funcionarios del gobierno departamental y municipal, la Policía Nacional y miembros de la Registraduría Nacional. Era la información del pacto ético realizado por la Iglesia Católica de Bayupar en cabeza del obispo Óscar Vélez Izaza, precisamente para garantizar y pedirle a los candidatos que se comprometan a cumplirlo de manera cabal a partir del próximo primero de enero cuando comiencen sus gobiernos. El calendario electoral es el que permite saber cuál es la ruta de las elecciones 2023. Esto es lo que falta de ese calendario. Este viernes 8 de septiembre se cumple un nuevo plazo en el calendario electoral con miras a las elecciones regionales 2023. Se da la última fecha para que los aspirantes a cargos públicos que quieren desistir de sus candidaturas lo hagan sin afectar el diseño final de los tarjetones que serán entregados en los puestos de votación el próximo 29 de octubre. De igual manera, se llegó a la fecha establecida como límite para que empresas, instituciones educativas, partidos políticos, grupos significativos de ciudadanos y comités promotores del voto en blanco carguen la información de las personas que podrían ser designadas como jurados. En la ciudad de Valledupar hay expectativas sobre las posibles alianzas que se den entre las diferentes candidaturas, tanto para la alcaldía como para la gobernación del Cesar. En cuanto a lo que resta del calendario para las elecciones regionales en Colombia, el 15 de octubre los delegados del Consejo Nacional Electoral iniciarán la conformación de listas a fin de practicar los escrutinios generales. El 29 de septiembre vence el plazo de modificación de candidaturas revocadas por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción. El 6 de octubre será la selección de delegados del Consejo Nacional Electoral. El 14 de octubre es la fecha límite para la realización del sorteo y publicación de listas de jurados de votación. De igual manera, el 18 de octubre vence el plazo de inscripción de nuevas candidaturas en caso de muerte o incapacidad física permanente. El 27 de octubre finalizan los espacios gratuitos en los medios. El 29 de octubre los ciudadanos colombianos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes regionales. Una vez finalizada la jornada electoral y realizado el escrutinio de los votos, se procederá a la proclamación de los resultados. Las autoridades electorales anunciarán a los ganadores de las diferentes elecciones regionales y se les otorgará la respectiva credencial que los acredita como representantes del pueblo. Es importante destacar que este calendario electoral está sujeto a posibles modificaciones o ajustes por parte de las autoridades electorales, por lo que se recomienda estar atento a las actualizaciones. Seguimos hablando de política en esta emisión de RTA Noticias. Tengo en vivo a esta hora aquí en RTA Noticias al magistrado del Consejo Nacional Electoral en el Departamento del Cesar, Luis Carlos Ramírez Ariza. Magistrado, buenas noches. Bienvenido a RTA Noticias. Muy buenas noches, Ubaldo, equipo de trabajo y amable audiencia de RTA. Magistrados, han adelantado en el Departamento del Cesar el Comité de Seguimiento Electoral. ¿Cuál es el balance que se puede entregar a estas alturas del partido de esos comités? Bien, los comités en realidad son una instancia de autoridades que coinciden con la sociedad civil organizada en partidos y en candidatos en procura, primero, de hacer un análisis de alertas tempranas relativo a las amenazas que se ciernen sobre el proceso, sobre la pulcritud y la integridad del proceso, pero también es una instancia de coordinación que permite una adecuada organización logística, que permite, digamos, establecer las trazabilidades y las rutas institucionales que den garantía de un proceso eficaz, transparente y que produzca el resultado democrático que se espera. Además, en ese tipo de instancia de coordinación, en esencia lo que se persigue es identificar riesgos para que sean neutralizados. Por ejemplo, ahí es un escenario de análisis natural de la fenomenología de transhumancia electoral que, si usted quiere, Ubaldo, profundizamos también en el tema. ¿Es cierto que existe riesgo de transhumancia electoral en el departamento del Cesar? ¿Cuáles son esos municipios que tienen un mayor riesgo de transhumancia electoral? Quiero comentarle que se ha convertido en un fenómeno sistemático en los 25 municipios del territorio cesarense. El Consejo Nacional Electoral ha venido tomando determinaciones desde el año 2019. En el 2019 se inscribieron 100.000 cédulas, de las cuales fueron anuladas en inscripción 35.800, lo que significa un indicador de cerca del 36% del total de inscritos. En las elecciones presidenciales y de Congreso se inscriben como nuevos votantes 60.000 cédulas y en los días recientes se acaban de producir 25 resoluciones de anulación que alcanzan la cifra de 16.000, es decir, un indicador del 25%. Eso ha llevado al Consejo Nacional Electoral a la decisión de tramitar, como está en trámite, una investigación integral sobre todos los municipios del departamento que debe traducirse en decisiones en los próximos 15 días. Seguramente vamos a tener actos administrativos al final del mes de septiembre, en los cuales va a haber una anulación masiva de nuevos votantes en tanto violentan el artículo 86, me excusa, el artículo 416 de la Constitución Política reglamentado en el artículo 83 de la ley 136, que hace que en las elecciones locales sólo puedan votar los residentes. ¿De qué? De cada municipio. Y precisamente, ¿cómo trabajan las autoridades para contrarrestar este delito en nuestro departamento? Bien, ya tenemos aperturado el expediente y por supuesto la autoridad constitucional responsable de purificar el censo es el CNE. Pero además deben concurrir las registradurías en procura de una adecuada identificación del votante. Para el efecto va a haber biometría en todos los puestos electorales, con muy contadas excepciones. Vamos a tener dispositivos de control policial y con el ejército. Vamos a tener un sistema de inteligencia que se viene afinando y que por supuesto esperemos de resultados. Pero sobre todo, en la interlocución con los partidos políticos y los candidatos, estamos llamando a la autorregulación, al autocontrol y a la construcción de un sistema de vigilancia interpartidos. Es decir, que haya un control mutuo entre las diferentes asociaciones políticas, sean grupos significativos, sean partidos, para que el autocontrol, digamos, logre neutralizar lo que la fuerza y los dispositivos de seguridad no logren. Creo que estamos en un enfoque integral y esperamos obtener los mejores resultados. ¿Y cuáles son esos municipios del departamento que tienen riesgo extremo para los comicios regionales del próximo 29 de octubre? Hay unas amenazas que se han venido construyendo a través del sistema de alertas tempranas en una mesa interinstitucional pero liderada por la Defensoría del Pueblo. Se produjo un documento en el que se identifican actores y factores de riesgo sobre, digamos, la naturaleza libre del votante en el momento de depositar en la urna su intención de voto. Se ha identificado en una georreferencia muy especial cuáles serían esos municipios que tienen realmente pues una situación de riesgo por orden público y por la actividad de actores armados al margen de la ley. Ese mapa seguramente ya lo habrá dado a conocer el señor Defensor. Por lo pronto puedo recordarte que los municipios del área de influencia del Catatumbo, del Cesar, pero de área de influencia del Catatumbo, han venido siendo objeto, pues digamos, de algún tipo de afectación. Pero en realidad y en general la presencia en el Cesar de los grupos armados no es tan robusta como para afectar de manera sistemática y con, digamos, creces la voluntad libre del elector. Ese no es un fenómeno que se esté presentando. Hay alertas que señalan eventualidades muy aisladas y sin la capacidad que conocimos en la historia en alguna vez de determinar a la fuerza de las armas a los electores. No se está presentando, pero hay unas zonas de un mayor o menor riesgo que, por supuesto, ya hacen parte de dispositivos de la fuerza pública, de los organismos de inteligencia y de las autoridades civiles en procura de evitar que haya una afectación por vía de las armas de lo que es un ejercicio democrático, libre y de la conciencia de cada ciudadano. ¿Se vienen articulando acciones con la fuerza pública para agrandizar la seguridad de los candidatos que han sido amenazados y en especial para todos los candidatos participantes? Bien, hay un enfoque multidisciplinario que también intenta darle la real dimensión de cada amenaza. Es decir, hay un ejercicio de analistas que permite situar en su justa dimensión la naturaleza de la amenaza. Porque, sin restar la importancia a ninguna de ellas, también hay artimañas para asustar a los candidatos, también hay estrategias de competidores que buscan desestabilizar al candidato, pero que en realidad no esconden en realidad una amenaza de muerte, pero que sí producen un efecto. De manera que estamos en un ejercicio para identificar la dimensión de cada amenaza, su origen, la seriedad, en el sentido de que no sea una amenaza espuria, y también el efecto electoral que puede llegar a tener. De manera que, en ese sentido, hay una mesa instalada, se recepcionan todas las denuncias, se tramitan, hay esquemas de seguridad que se fortalecen, hay aseguramientos perimetrales, hay coordinación de agendas, lo que puede ser un llamado también a la tranquilidad para todos los candidatos. Hay unos puntos críticos, por supuesto, en donde se está dimensionando más aún el esquema de seguridad, pero en términos generales sí se puede hacer un llamado a la tranquilidad de los electores y de los aspirantes a ser elegidos, de que es un proceso protegido en la integridad personal de todos. Bueno, y finalmente, magistrado, hay que llamar a los cesarenses para que voten, para que salgan a votar el próximo 29 de octubre. ¿Cuál es la invitación que hace el Consejo Nacional Electoral? En la democracia, los que votan, deciden por los que no votan. Pero quienes gobiernan, gobiernan para todos. De manera que las decisiones afectan a quienes no han querido votar, pero terminan siendo gobernados por la elección de unas minorías. En esta oportunidad estamos haciendo un llamado a que se vinculen masivamente, que entiendan la responsabilidad que tenemos todos en la configuración del poder político y en los mandatos claros. Hacemos una invitación, una participación masiva, fundada en razones ideológicas, en propuestas, en programas de gobierno, en compromisos de cara a la sociedad, pero en todo caso masivamente. Esa es la garantía de una democracia robusta. Maestrado Ramírez Ariza, muchas gracias por estar aquí en vivo en RT Noticias. Que tenga muy buenas noches. Muchísimas gracias al equipo, como siempre complacido de su invitación. Era el magistrado del Consejo Nacional Electoral en el departamento del Cesar, Luis Carlos Ramírez Ariza, hablando sobre todas las garantías y todo el proceso electoral que se cumple en este departamento y la vigilancia que cumple el Consejo Nacional Electoral en esta región. A propósito de seguir hablando de política, Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar, no para su trabajo político en diferentes puntos de Valle de Upar y el departamento. La candidata a la gobernación del Cesar y exalcaldesa de San Diego, Elvia Milena San Juan, ha recorrido varios municipios del departamento para presentar su candidatura y escuchar las necesidades de la comunidad. En sus redes sociales ha compartido imágenes y videos de sus encuentros con líderes sociales, empresarios, jóvenes, mujeres y campesinos. También ha invitado a los cesarenses a sumarse a su proyecto político y a trabajar juntos por el desarrollo del Cesar. Su programa de gobierno se enfoca en cuatro ejes, transparencia, innovación, desarrollo social, humano y seguridad. Entre sus propuestas se destacan la gestión financiera eficiente y transparente, el impulso al emprendimiento productivo y económico, la mejora de la calidad de vida en educación, salud, vivienda y ambiente y el fortalecimiento del orden público. Estamos presentando aquí en RTL Noticias el perfil profesional de los candidatos a las corporaciones de elección uninominal, como el caso de la gobernación del Cesar que lo hicimos ayer y hoy corresponde el turno a la alcaldía de Valle de Upar. Entre los candidatos a la alcaldía de Valle de Upar se presentan diversos perfiles y propuestas que buscan abordar los desafíos que enfrenta la ciudad en áreas como seguridad, movilidad, educación y desarrollo económico. A continuación, conozca una descripción de los 10 candidatos que quieren liderar la capital del Cesar en los próximos cuatro años. Ernesto Orozco es administrador de empresas, especialista en gerencia de la salud, finanzas y gerencia pública. Magíster en administración de empresas y seguridad social, durante 14 años estuvo al frente de la caja de compensación familiar del Cesar Confa Cesar, donde la posicionó como una de las más grandes de la región Caribe. Fue concejal de Valle de Upar, analista de sistemas en Endupar, coordinador financiero de Unimet EPS y director del ICT seccional Cesar La Guajira. En el 2019, Orozco obtuvo más de 60.000 votos, logrando el segundo lugar en las elecciones. En ese momento, Mello Castro fue elegido como alcalde. Yo creo que a partir de hoy comienza este sueño, comienza este sueño de arreglar esto. Camilo Quirós es abogado, especialista en economía y planeación urbana, magíster en administración y políticas públicas y en ciencias políticas. Es especialista en economía y planeación urbana. Fue viceministro de vivienda en el gobierno del presidente Iván Duque y asesor de ciudades en temas de planificación urbana y ordenamiento territorial. Vamos a comenzar a construir el futuro de esta ciudad. Ricardo Reyes López es profesional en mercadeo y marketing, especialista en finanzas. En el sector público fue gerente de EDCESAR entre 2009-2012 y profesional especializado en la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Cesar. Ricardo Reyes quiere trabajar solo con los mejores, con los más capacitados para dar los mejores resultados. Cristian José Moreno es abogado, especialista en contratación estatal y magíster en Derecho Administrativo. Fue representante a la Cámara por el Departamento del Cesar en dos periodos, entre 2014 y 2018 y 2018 y 2020. Aspiró a repetir curul al Congreso en 2022, pero la votación no le alcanzó. Vamos a consolidarnos como la opción real que transforme a Valledupar. Lina de Armas es bacterióloga y especialista en hematología y banco de sangre, magíster en salud pública, doctora en ciencias gerenciales y cuenta con ocho semestres de derecho. Fue concejala de Valledupar en el año 2007, en 2015 y 2019 fue candidata a la Alcaldía de Valledupar y en 2020 fue secretaria de Salud en el mandato de Mello Castro. Tenemos que llevar ese músculo del Estado a cada uno de los sitios olvidados, especialmente la ruralidad, las veredas. Darlene Guevara es instrumentadora quirúrgica, especialista en proyectos de desarrollo, doctorante en ciencias sociales, mención gerencia, especialista en proyectos de desarrollo y gerencia en salud. Fue elegida como rectora para el periodo 2020-2023 de la Universidad Popular del Cesar, pero su elección fue anulada. Docente por más de 13 años, se desempeñó como jefe de la Oficina de Gestión Social del gobierno de Freddy Socarraz. Álvaro Portilla es médico, especialista en ortopedia, microcirugía y cirugía reconstructiva y cirugía de mano. Es fundador de la Clínica Erasmo de Valledupar. En 2022, de un salto a la política cuando aspiró al Senado de la República, es la primera vez que aspira a la Alcaldía de Valledupar. El candidato realmente creíble y honesto que tiene esta ciudad. Miguel Morales es gestor de la cultura vallenata con amplios conocimientos en procesos artísticos y culturales autóctonos de la región Caribe, con más de 35 años de experiencia en el sector cultural. Fue director de la Casa de Cultura en 2016 durante el gobierno de Tuto Uía. Aspiró a la Alcaldía de Valledupar en 2011 y 2019. La seguridad tenemos que combatirla, comenzando por el hambre. Ricardo Vives es contador público, especialista en gerencia en gobierno y gestión pública, especialista en educación con énfasis en pedagogía, tecnólogo en gobierno local. Fue concejal de Valledupar para el periodo 2012-2015 y 2016-2019. Fue miembro del Consejo Académico de la Universidad Popular del Cesar. María Isabel Campo es abogada, especialista en gestión pública e instituciones administrativas y alta gerencia. Fue secretaria general de los Ministerios de Desarrollo Económico, de Vivienda, Comercio, Industria y Turismo. Jefe de Gabinete de la Cancillería de Colombia y coordinadora de Asuntos Corporativos de la Fundación PRODECO y fue asesora de la Subdirección Territorial del DNP. Estoy segura que si los vayan a tomar la oportunidad, se sorprenderán porque volveremos a hacer historia. La fecha del domingo 29 de octubre se vislumbra como un día trascendental en el panorama político de la ciudad, ya que marcará la elección del sucesor o sucesora de Melo Castro. La persona elegida tomará posesión del cargo el 1 de enero de 2024 para dirigir los destinos de la ciudad durante su periodo gubernamental. Termina la información política aquí en RT Noticias. Información confiable. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Vamos a hacer nuestra primera pausa para comerciales de vuelta. Les tengo otras informaciones en esto que se llama RTA Noticias. Respetado comerciante, empresario y ciudadanía en general, la Cámara de Comercio de Bayupar para el país de Río Cesar tiene el gusto de invitarlo a nuestro primer seminario de contratación estatal, el cual será realizado el día 21 de septiembre del 2023. Lo invitamos a que ingrese a nuestra página web www.cecebayupar.org.co para que realice la correspondiente inscripción. Recuerden, es gratuito y certificado. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y, cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inician más reales, más alegres, más bonitos y, sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es el draco. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. Lavar y cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canecas con tapa. No dejar las basuras en intemperie. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo, somos gioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber, te cuento. Entendimos nuestras promociones de días verdes. Y en agosto todos los días son días verdes, con descuentos de hasta el 20% de mucha referencia de frutas y verduras. Recuerda, en Mi Futuro y Don Campo todos los días son días verdes. Una persona fue asesinada a balas en el corregimiento de La Loma, en el municipio de El Paso. Allí incluso le dejaron un panfleto de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Afuera de su vivienda fue asesinado con proyectil de arma de fuego un hombre identificado como Álvaro Silva Benavides, conocido con el alias del Indio. El hecho de sangre se presentó la noche del miércoles 6 de septiembre en el corregimiento de La Loma de Calenturas, Jurisdicción del municipio de El Paso, en El Cesar. De acuerdo a las autoridades, el hombre fue asesinado a bala cuando se encontraba sentado en la puerta de su residencia, ubicada exactamente en el barrio Puente Seco del sector señalado. La información de las autoridades indica además que la víctima fatal habrían dejado un cartel con el sello de las autodefensas gaitanistas de Colombia AGC al lado del cadáver. La comunidad señala que en los últimos días en el sector circuló un panfleto, al parecer, firmado por el grupo armado donde se encontraban varias personas. Ahí está descrita la información de lo que ha ocurrido en el corregimiento de Uraloma, en el municipio de El Paso, en el departamento del Cesar, en donde sus habitantes están muy preocupados por los reiterados casos de homicidios, incluso ejecuciones por parte de sicarios a personas en esa población. Están pidiendo la intervención de la policía y de todas las autoridades del departamento. Vamos con otras informaciones que tienen que ver con audiencias en casos que se registran aquí en el Cesar. En las últimas horas se realizó la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de Óscar Enrique Martínez Oñate, señalado de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Los hechos se presentaron en horas de la noche del jueves 24 de agosto en el barrio El Páramo de Valledupar, donde perdió la vida Brian Arturo Alvarado Ortega, conocido con el alias El Caballo, luego de recibir varios impactos por proyectil de arma de fuego en la región del Toras, lado derecho, una herida en el brazo izquierdo y una porfricción en el muslo derecho. El joven de 28 años que registraba antecedentes por los delitos de hurto en el año 2014 y 2021 fue trasladado hasta el hospital Eduardo Redondo Daza, sede San Martín, donde los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales. En la audiencia que fue presidida por el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, Martínez Uñate no aceptó los cargos que le imputó el ente acusador. No obstante, el juez determinó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del sujeto. Seguimos con información judicial aquí en RTL Noticias. Una lamentable noticia, un lamentable hecho se ha registrado en la minera El Cerreón en el departamento de La Guajira. Una persona ha fallecido. Jair Alfonso Barahona Pitre de 36 años de edad fue el hombre que murió en medio de lo que sería un aparente accidente laboral en hechos registrados el miércoles 6 de septiembre. El hombre que residía en el municipio de Fonseca, La Guajira y era empleado de la empresa Comatsu, contratista del Cerrejón, falleció luego de tener al parecer un incidente en su área de trabajo. La información suministrada por las autoridades indica que el empleado habría recibido una fuerte descarga eléctrica con una pala que le causó la muerte tras un infarto. Pese a que el hoy fallecido fue auxiliado por sus compañeros de trabajo que lo llevaron de urgencias hasta un centro asistencial, el personal médico confirmó que había llegado sin signos vitales. Por lo anterior, la multinacional emitió un comunicado de prensa en el que lamenta el deceso de Barahona Pitre enviándoles un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y conocidos. De igual manera, indicaron mediante el documento que las autoridades se encuentran investigando las causas de su fallecimiento. Comienza la información deportiva aquí en Reta Noticias con Eduardo Iván Retamosopolo. A esta hora Eduardo juega la selección Colombia ante Venezuela en esta primera parte del primer tiempo. El partido se ha desarrollado de manera contundente y con muy buena asistencia en la capital del Atlántico. ¿Qué otra información hay sobre este encuentro? Eduardo, muy buenas noches. Hola, Ovaldo, un saludo cordial a usted, a todos nuestros televidentes. Ya estamos listos, preparados para la información deportiva en RTA Sports. Justo a esta hora se está disputando el compromiso de la primera fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. La selección Colombia en el Estadio Metropolitano juega un partido difícil ante Venezuela, siempre difícil la selección de Venezuela. Este compromiso es el debut de manera oficial del profesor Néstor Lorenzo, quien ha disputado ya siete encuentros y hasta el momento cinco victorias y dos empates. Todos partidos de carácter amistoso hoy, el primero de manera oficial con la selección Colombia, el estratega argentino al servicio de la selección Colombia, Néstor Lorenzo. Hablemos ahora de ciclismo porque Juan Sebastián Molano se impuso en el Sprint en la etapa número 12 de la Vuelta a España. Se sacudió Juan Sebastián Molano en la Vuelta a España después de varios intentos frustrados de triunfos en las etapas con final en Sprint, el colombiano se terminó imponiendo con autoridad en la etapa 12 de la carrera. De este modo, Molano llega a su triunfo número 23 en su trayectoria y la 32 en competencias UCI. Esta se convierte en la victoria 38 de un colombiano en esta ronda ibérica y la segunda del Oriundo en Paipa Boyacá en la Vuelta poniéndose a una de igualar a Santiago Botero, Félix Cárdenas y Nairo Quintana como los que más han ganado en esta grande española. Lo más reciente de Molano había sido en la jornada 21 con final en Madrid en la edición 2022. El pedalista de 28 años por fin pudo ganar luego de unas fracciones en las que intentó quedarse con el triunfo pero no pudo por diversas situaciones. El segundo mejor colombiano fue Einer Arevalo quien cruzó la meta en la casilla 39. Santiago Buitrago fue 66, Sergio Higuita 76, Diego Camargo 134 a 1 minuto y 54 segundos y Egan Bernal 155 a 2 minutos y 36 segundos. En la clasificación general Seth Kuhn es el líder a 26 segundos de Roglic mientras que Buitrago 16 está a 6 minutos y 37 segundos mientras que Rubio está a 17 también a 6 minutos y 37 segundos. Ellos son los escarabajos destacados de nuestro país en la Vuelta a España. La Selección Colombia Femenina de Fútbol de Mayores ya tiene nueva estratega tras la histórica presentación que hizo la Selección Colombia Femenina de Mayores en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en el que avanzaron hasta cuartos de final. La Federación Colombiana de Fútbol decidió no prorrogar el vínculo con el estratega Nelson Abadía. Este jueves se conoció que su reemplazo será el entrenador antioqueño Carlos Paniagua. El estratega de 60 años será el elegido por la Federación Colombiana de Fútbol para continuar con este exitoso proceso de la Selección Femenina que ahora tendrá como meta la consecución de títulos y mejorar lo hecho en el Mundial 2023. Paniagua cuenta con una amplia experiencia en el fútbol femenino, dirigió a Medellín formas íntimas entre el 2019 y el 2021 y también dirigió a las Selecciones Colombia Femeninas en su categoría sub-17 y sub-20. En los próximos días la Federación estará haciendo de manera oficial la bienvenida a Nelson Abadía o mejor al profesor Paniagua es el nuevo estratega de la Selección Colombia Femenina de Fútbol categoría de mayores. Ahora hablemos de lo que tiene que ver con la cancha del barrio 12 de octubre el tapete el césped sintético fue cambiado en su totalidad. Con un partido de fútbol de carácter amistoso el alcalde de Valledupar Melio Castro González entregó la nueva grama sintética de la cancha de fútbol del barrio 12 de octubre esta obra que fue una iniciativa del gobierno municipal tuvo una inversión de 986 millones de pesos con este cambio que ha recibido la cancha de fútbol denominada el templo del fútbol del cesar se beneficiarán más de 4.000 deportistas de la capital del cesar en este escenario se forjaron grandes figuras del fútbol local y nacional el mejoramiento locativo contempló el cambio de 6.113 metros cuadrados de tapete sintético inversión con la que el gobierno municipal manifiesta su compromiso de fortalecer y mejorar la infraestructura de los escenarios deportivos de Valledupar Éxitos a la selección Colombia en la primera fecha de la eliminatoria enfrentándose a Venezuela en el estadio Metropolitano mañana tendremos el resumen de lo que fue este compromiso esperemos con victoria para la selección Ubaldo continúe usted con más información Eduardo muchas gracias por su información deportiva aquí en Reta Noticias vamos a hablar de nuestra sección de salud tenemos como siempre invitados expertos en temas para nuestras recomendaciones en la sección de salud Reta Noticias la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel del mundo en América Latina cerca de 2 millones de personas mueren por enfermedad cardiovascular al año de ahí la importancia de esto no solamente es la violencia no solamente es el VIH inclusive la enfermedad cardiovascular está por encima de enfermedades como el COVID-19 entonces es importante tener muy bien presente que la principal causa de muerte a nivel mundial es la enfermedad cardiovascular pero que es la enfermedad cardiovascular llámese hipertensión arterial enfermedad de las arterias del corazón enfermedad de las arterias del cerebro que producen isquemias o trombosis cerebral enfermedad de las arterias del riñón que pueden ocasionar insuficiencia renal y también enfermedad de las arterias de las piernas que puede ocasionar enfermedad arterial periférica generalmente la edad en la que se presenta la enfermedad cardiovascular es en pacientes mayores de 55 años de ahí la importancia de que toda persona mayor de 55 años idealmente hombre y mayor de 60 años las mujeres deben realizarse un chequeo médico cardiovascular pero con el advenimiento de la mala alimentación de los pocos hábitos de vida saludable del sedentarismo del cigarrillo de la falta de ejercicio ya vemos hoy en personas jóvenes enfermedad cardiovascular entonces yo invito a todas las personas independientemente de la edad a realizarse chequeos para tener una buena salud cardiovascular la prevención es importante porque ahí es donde nosotros como médicos debemos hacer énfasis en el momento de la consulta no hay que esperar que el paciente llegue ya con el infarto con la hipertensión muy mal controlada sino realizar todas las actividades que previenen que tu desarrolles enfermedad cardiovascular por ejemplo realizar actividad física 40 minutos al menos 4 veces a la semana es la recomendación que se debe dar evitar por supuesto cigarrillo el consumo de alcohol también aumenta la presión arterial se creía anteriormente que consumir alcohol protegía pero no ya está más que claro que consumir alcohol es un factor de riesgo cardiovascular evitar el sedentarismo y por supuesto llevar un hábito de vida saludable con respecto a la alimentación nosotros aquí en la costa caribe en general nos alimentamos muy mal nuestra dieta es muy alta en carbohidratos muy alta en grasas o fritos empanadas comidas copiosas y eso es lo que debemos evitar el mes del corazón se celebra en septiembre y nosotros como institución el instituto cardiovascular de cesar ya tenemos como tradición realizar ciertas actividades para incentivar un poco pero no solamente el mes de septiembre es todo el año que se debe realizar todo este tipo de actividades solamente que nosotros en septiembre hacemos un poco más de fuerza e hincapié queremos hacer un tamizaje médico cardiovascular en el centro comercial Guatapurí Plaza el día 15 de septiembre a partir de las 2 de la tarde entonces están todos invitados para realizarse un chequeo cardiovascular toma depresión arterial de pronto conversar con una nutricionista hablar con una terapista especializada en problemas cardiovasculares o con un médico especializado quiero saludar a esta hora a la gente que se conecta de diferentes partes del mundo a través de nuestros canales digitales en Facebook y Youtube ahí estamos permanentemente actualizando nuestras informaciones regreso con toda la información del entretenimiento señor Jaime que me recomienda para la calidad del cabello para las uñas delines para la piel bueno aquí en la tienda naturalista donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado con 10 mil miligramos de colágeno hidrolizado por porción le sirve para uñas piel y cabello pero también ayuda en las articulaciones y los huesos es un producto completamente natural se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está oftalmo piñeres es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología durante el mes de amor y amistad sorprende a todas las parejas mayores de 18 años con la super promoción 2x1 en octometría y oftalmología 15% de descuento en lentes y monturas reserva tu cita al call center 605-589-4044 oftalmo piñeres clínica oftalmológica retina y vitrio el instituto cardiovascular del cesar nació en el corazón de valledupar para salvar vidas en la región somos el instituto cardiovascular del cesar juntos por el corazón del valle nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio gases del caribe estamos contigo tú soñaste con estas obras centro de bienestar animal ecoparque centro sacúdete plaza de atanques policía metropolitana parque blanco del barrio Sicarare acueducto de patillar parque poncho zuleta el gobierno de mello castro marca hitos de ciudad medio castro cumplió y si pudimos salir adelante vamos para adelante vamos para adelante alcaldía de valledupar siempre adelante aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes aducesar vela por la defensa de los docentes volvió movistar a supergiros desde ya puedes pagar tu factura movistar en todos nuestros puntos supergiros del cesar ¿qué se les viene a la mente cuando les decimos Matilde Lina? Media Luna Los Tocaimeros El río Tocaimo La herencia del más grande permanece con nosotros por eso la Cámara de Comercio de Valledupar se une al homenaje y celebración de los 40 años de vida artística de Ivo Díaz el gran legado de Leandro Díaz acompáñennos en esta historia Comenzamos la información del entretenimiento aquí en RT Noticias con una noticia muy buena porque el compositor de música vallenata Gustavo Gutiérrez Cabello que es todo un jugular todo un maestro ha hecho la presentación hoy de un trabajo musical ¿cuál es esa información? ¿qué es lo que ha presentado el maestro? la información la tiene Lili Padilla aquí en RT Noticias Cuando pasan los años es el nuevo álbum musical del maestro representativo de la música vallenata Gustavo Gutiérrez Cabello que presentó oficialmente ante los medios de comunicación y los amantes del vallenato tradicional en general la mañana de este jueves 7 de septiembre Si a un jardín le pidiera las flores diría diría después de 21 años estoy de nuevo como dicen en la palestra cantando mis canciones varios amigos míos me decían que cantara no las mismas sino otras de mis producciones musicales y me decidí lo grabé hace como 3 años y hace 2 meses terminé las 16 canciones Son 16 canciones de su autoría la que incluye este álbum musical que han sido anteriormente grabadas por diferentes intérpretes del folclor vallenato como Diomedes Díaz Poncho Zuleta Jorge Joñate y Binomio de Oro Ella es la que merece el capullo más triste del día Este trabajo musical no es comercial esto no es ni para competir ni para que lo pongan tanto en las emisoras es como un recuerdo para las personas que les gusta el vallenato romántico que les gustan mis canciones lo dejo como un archivo y como un recuerdo Asimismo esta producción estuvo acompañada por ese toque particular con las notas del acordeón de Emiliano Zuleta Almes Granado Julián Rojas entre otros No, estoy sí emocionado y contento de haber hecho este trabajo musical sobre todo con puro rey Cuando pasan los años es el reflejo de esa esencia única mágica y romántica del compositor Gustavo Gutiérrez Cabello que se convierte en un ejemplo para las nuevas generaciones y permanecen en el tiempo Desde la tienda Compaichipú con el centro histórico de la capital del Cesar para RTA Noticias Lili Padilla les informa con la cámara de Martín Saucedo que bien que bien por el maestro Gustavo Gutiérrez que de esta manera podría decirse que se reencaucha en las producciones musicales porque hacía mucho tiempo que no grababa y que además no tenía trabajos musicales hay que decir que él sigue vigente en presentaciones en conciertos públicos y privados el maestro Gustavo Gutiérrez Cabello es todo un referente de la música vallenata vamos con noticias virales porque en el municipio de Pijiño del Carmen en el Magdalena ha pasado algo singular Una familia del municipio Pijiño del Carmen Magdalena ha sido protagonista en las diferentes plataformas lo que ha provocado el apoyo de los internautas Según relata la mujer que lidera la grabación la hermana del alcalde del municipio les habría proporcionado el ataúd para el sepelio de un ciudadano del municipio pero posteriormente le habría exigido un respaldo político a su tío Orlando Machado quien aspira a convertirse en el alcalde de Pijiño del Carmen Magdalena por lo que la familia indignada hace entrega del féretro a las afueras de su vivienda No como dice ella que nos estamos dejando lavar el cerebro no lo estamos haciendo porque tenemos dignidad tras de que somos pobres pero somos cortos no tenemos plata pero si tenemos espíritu para defendernos y se le agradece de todo corazón Ahora ella subió una foto diciendo que sí así son los desagradecidos que sigan así que van bien con unas cervezas en la mano queriendo decir que la plata del cajón se la estaba tomando en ron manifestó Ahora ella cogió y subió una foto en el facebook diciendo que si así son los desagradecidos que sigan así que van bien con una foto con unas cervezas en la mano queriendo decir que la plata del cajón se la estaban tomando en ron el video le ha dado la vuelta a varias regiones del país Vea pues la situación que se ha registrado ahí en Pijiño del Carmen en el departamento del Magdalena en tiempo de política todo puede ocurrir devolvieron el ataúd porque les pidieron que votaran por ellos bueno esa es la situación que se ha registrado allí vamos con Ana del Castillo que ofreció 12 mil pesos a un policía pero resultó que era todo una broma del vacilón del humor en medio de un operativo de control de tránsito realizado en una de las calles de Barranquilla la cantante Ana del Castillo le ofreció 12 mil pesos a un policía de tránsito la bomba sexy del vallenato estaba en plena vía en medio de un calcinante sol y desesperada porque la gente le exigía sus documentos personales para saber de quien se trataba no quiero plata yo no necesito tu dinero yo sé trabajar en medio del operativo se escuchó en el radio de la gente que la camioneta blanca había sido reportada como robada ante la negativa del artista el agente le insistía en la entrega del documento de identidad lo que azaró a la cantante y le preguntó que si estaba buscando plata quieres plata porque lo único que has hecho el guarda de tránsito le dijo que no estaba interesado en su dinero que solo quería la cédula para verificar la identidad ante la insistencia Ana del Castillo le dijo a la gente lo que tengo son 12 mil pesos para que me dejes de molestar a pesar del ofrecimiento el policía se mantuvo serio y le insistió que se bajara de la camioneta y le mostrara la cédula en varios momentos del operativo Ana del Castillo se salió de sus papeles e intentó agredir al policía bájate del carro no me voy a llamar oye tú que me vas a gritar finalmente se aclaró todo y el operativo resultó ser una broma pesada del vacilón del humor en complicidad con varios integrantes del círculo cercano del artista Ana terminó haciendo de mala gana el pase del Nokia hay que decirle a Ana del Castillo que a veces hay que calmarse cogerla suave como dice ella y precisamente le sacaron la piedra allí en Barranquilla pero bueno finalmente y afortunadamente para ella que no le impusieron un comparenos sino que era un chiste una cámara escondida del vacilón del humor de donde hemos tomado esta información y seguimos en Barranquilla porque allí se ha presentado un caso en donde el vecino eso es muy normal que ocurra el vecino se pega a la vecina le jala la energía prende el aire acondicionado la vecina prende el abanico y resulta que a la vecina le toca pagar el recibo de energía por 7 millones de pesos y un poquito más ni tan poquito porque eran casi 900 mil esto no es normal por medio de un video en redes sociales una mujer denuncia un insólito robo de energía del cual nunca se había dado cuenta 800 mil este hecho se presentó en el barrio Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla cuando una mujer de la tercera edad le llegó a su vivienda el recibo de energía con un valor de 7 millones 800 mil pesos según lo expresó la hija de la mujer de 78 años una cosa de locos que no tiene sentido esta casa ni siquiera tiene aire ni siquiera tiene un negocio para decir pues me lo gasté esto es un consumo como de tres cuadras alrededor sostuvo la mujer quien también aseguró que se comunicó con la empresa de energía aire y que quedaron en darle una respuesta esta casa ni siquiera tiene aire ni siquiera tiene un negocio para decir pues me lo gasté esto es un consumo como de tres cuadras alrededor frente a esto la empresa de energía se pronunció acerca del caso y afirmó que se encontró que la conexión ilegal reportada provenía de un vecino hacia su medidor además se detectó una fuga de energía por lo que se harán los ajustes necesarios en el caso de su vecino aplicaremos las acciones de rigor pertinentes afirmó la empresa aire 800 mil pesos cuando el consumo de aquí no pasa de 140 mil pesos termina nuestra información del entretenimiento y vamos volvemos con la noticia del pacto ético hay varios candidatos hablaron con esta noticia sobre este hecho que promueve la iglesia católica de Valle de Upar Bueno este es un espacio muy importante un favor que se le hace a la democracia sentimos que la vida y las campañas son muy cortas para dilapidarlas en insultos nosotros particularmente hemos dado ejemplo de una campaña con propuestas la paz y la reconciliación no se predican digo yo eso se demuestra en la manera como hablamos en la manera como actuamos y así como hablemos y como actuemos en las campañas así lo vamos a hacer seguramente desde el gobierno para mí significa un gran compromiso con los electores con la ciudadanía del pueblo del Cesar pero también con mis compañeros durante la contienda en el debate electoral el compromiso es absolutamente honesto y transparente por cumplir cada uno de los contenidos del pacto que es un gobierno abierto transparente equitativo que apuesta en inversión social para cerrar esas brechas que nos han causado hambre desigualdad y violencia en sí mismo la paz es un estado personal la paz se transmite pero cuando tú estás buscando la gobernación del Cesar y tienes y es tu obligación generar espacios de paz hay que crearlos de verdad en el departamento tenemos más de 400 mil víctimas más de 100 mil mujeres violentadas más de 100 mil jóvenes que ni siquiera tienen la mínima oportunidad si logramos incluir estas personas dentro del desarrollo evolución y economía del Cesar seguramente la paz llega sola los candidatos los aspirantes comprometiéndose a garantizar a poner en práctica este pacto que han firmado allí con el obispo de Valle de Parma un señor Oscar José Vélez y Saza vamos con otras informaciones que tienen que ver con hechos registrados de última hora está Lili Padilla porque una colega nuestra una periodista ha sido afectada por los delincuentes Lili buenas noches ¿de qué se trata? Ubaldo efectivamente como usted lo indica en el transcurso de este jueves 7 de septiembre ocurrió un hecho insólito en la capital del Cesar se trata de un aparente hurto que afectó a una colega nuestra a una periodista debido a que cinco sujetos armados entre ellos cuatro hombres y una mujer ingresaron hasta la vivienda de su propiedad y que es habitada por su hermano en el barrio Cañahuate de Valledupar allí de acuerdo a la declaración de la víctima los sujetos ingresaron con el pretexto de arrendar esta vivienda ingresaron hasta ahí intimidando al hermano que se encontraba en el sector intimidándolo amordazándolo para posterior a ello empezar a realizar un hueco para así ingresar aparentemente a la vivienda de al lado a la vivienda del vecino estas personas se percataron de la situación debido a los fuertes golpes empezaron a gritar pidiendo auxilio llamando a sí mismo también a las autoridades por lo que los presuntos delincuentes se dieron a la huida de acuerdo a la declaración de las víctimas ellos tenían dos vehículos estacionados cerca al sector donde huyeron sin embargo las autoridades posterior a este hecho llegaron hasta la zona con la finalidad de realizar las investigaciones pertinentes y también pues determinar detalles de lo ocurrido es da notar que este hecho insólito quedó registrado a través de cámaras de seguridad por lo que los ciudadanos le piden a las autoridades investigar este suceso y así determinar qué fue lo que ocurrió para garantizarle su tranquilidad más adelante a través de nuestras plataformas digitales estaremos ampliando los detalles de este caso que ha generado temor y preocupación Lili muchísimas gracias por su información de última hora nuestro abrazo solidario para esta colega Criselda Gómez que ha sido víctima de los delincuentes terminamos esta emisión de RTA Noticias todavía juega la selección Colombia en la capital del Atlántico en Barranquilla en un partido espectacular que se cumple a esta hora muy buenas noches gracias por la sintonía de RTA Noticias de la ciudad de RTA Noticias